París, sí que Amalia Granata y Flor de la B no estarían teniendo buenas relaciones, Doña, porque desde hace unos días que lo que comenzó como un inofensivo, Fuego Cruzado, está comenzando a tomar forma de guerra nuclear. Y no sería nada raro que estas dos mediáticas guerreras se sigan tirando con todo lo que tienen a mano, ¿vio? Y ojo, que en este caso nada de esto es por prensa, sobre todo por el lado de Granata, que se hizo famosa fuerza de puro talento, como todos sabemos, ¿no? ¡Impacto! ¿Qué pasa, Flor, si vas al jurado y pongamos a Amalia Granata? ¿Qué le contesta? Nada, ¿qué va a pasar? ¿Y si la tenés bailando, la puntuarías bien, se baila bien o te ganaría el odio? ¡Cero! No, obvio, sería muy objetiva. Yo misma, la más mejor. Pero pasa que ahora siento que estoy más brava que en esa época. Ay, te rompo los dientes, venía acá. Espera, espera un poco. ¡Cegua! ¡Cegua, te aburto! ¿Usted sabe qué pasó durante estos 25 años? Salió una nota a Flor de la B en Revista Pronto, donde dice que evalúa iniciarte acciones legales por el daño que le causaste. Mirá lo que me hiciste, boludo. ¿Qué es evaluar hacer acciones legales? ¿O las haces o no las haces? Corta la bocha. Yo la verdad que si las quiere hacer, le paso bien la dirección de mi casa. Yo, pobrecito, no viví en la calle, ¿viste? O se la da a Janina y en el programa, porque me acabo de mudar, así me llega bien la carta y, viste, no está eso que te llega, que no está, que la tenés que ir a buscar a otro lado. Acá está la lista. Ella dice que le hiciste mucho daño con tus declaraciones. Que no me haga daño, porque yo no le hice nada. Fíjate esto. No me asombraría ninguna mentira. Lo que sí me parece... Si queda en los medios, está todo bien. Ahora, cuando la veo exponiendo en el Congreso, me parece eso lo grave, si es mentira, porque van a votar una ley que es importantísima. Pero, perdón, yo me crié creyendo que mi madre había muerto de una enfermedad. A los 14 años, una de sus hermanas, yo vivía con ella, me dijo, ¿Vos por qué decís que es mentira? ¿Por qué le contestas? Cuando ella hace su descargo en el programa de Ángela a la mañana, yo la estaba mirando y realmente no le creí. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Lo lamento por ella, que ella evalúe qué es lo que dijo y que cuente la realidad de la historia. Sí, porque yo vine un día borracho, vine un día re loco y le pedí plata porque quería salir y quería seguir tomando. Y él me dijo, no, no, si vos te... ¿Te consume drogas? Sí, igual que él. Por eso le gusta que le haga el amor. ¿Vos sostenés que es mentira? Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, lo sostengo. Sí, por supuesto. Y ha averiguado mucho más que lo tengo todo guardado. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la sacadora. Porque hay cosas que no tienen que ver con el tema, que ha averiguado muchas cosas que no son reales y que se han dicho y sin embargo no las voy a decir. Muy buena gente. De la vida de Flor decir. Por ahora. Por ahora. ¡Ay, no! Ahora, ¿vos creés que una persona puede mentir con algo así? Digo, ¿qué puede ganar ella? Prensa. ¡Prensa! ¡Prensa! Y en este medio espero cualquier cosa de cualquiera. ¿No me sorprende? No. Ve por estas cosas, no miro más televisión. Bueno, primero y principal que no me interesa. Si cree o no cree, la verdad que es algo que me tiene totalmente sin cuidado. Es algo trágico que me tocó vivir y creo que no salgo beneficiada en esto. Yo lo veo como un oportunismo. Terrible, terrible, descarnado. Creo que ella tiene un programa nuevo de cable en el cual conduce que necesita un poco de promoción porque si no nadie se entera que ella está conduciendo un programa de cable. Mala leche. ¿Quieren quitarle veracidad a lo que yo conté? ¡Que te enojaste! ¡Que te enojaste! Porque de verdad que no sé, nunca, no estuvo esa mirada. No estuvo la mirada de las cosas que yo, de lo que vivía un hijo. ¡Ay, no tengo el padre! No estuvo la mirada de que a mí, a los dos años, entendéis, mamá nunca más me cambió un pañal. No estuvo cuando yo empecé el primer grado. No estuvo cuando, cuando estuvo, cuando fueron los actos escolares. Cuando te casaste, estaban las madres de todos los chicos, no estaban mamá ahí. No me ponga música. Sacamos la música, sacamos la música. Cuando fue, cuando me casé, cuando me vestí de mujer por primera vez, cuando pasaron un montón de cosas importantes en mi vida, ella no estuvo. Lo que hice es fuerte, es fuerte. Sin mucho más para agregar y teniendo en cuenta las características de las protagonistas, no hay ninguna duda, Doña, de que esto va a terminar en un despelote sin precedentes. ¡Gracias!